Bueno, normalizándose, por eso vine acá con el Ministro de Trabajo, el Ministro de Economía, el Jefe de Gabinete, a saludar a Flamante, el Director. Agradecerle que un hombre en su experiencia haya aceptado este desafío. Usted sabe que este es un conflicto que viene ya el 3 de diciembre antes de asumir nosotros. Hemos estado trabajando con los gremios, dialogando, consensuando para poder normalizar este tema que ha traído tanto trastorno a tantas familias que en esta época del año... ¿Cuál es la situación hoy? Se van a empezar a poner a liga todos los trámites pendientes. ¿Qué estaría faltando para que la sanción sea definitiva? Bueno, ya se empieza, por un lado, a poner en marcha todos los temas pendientes y por el otro lado, a través del diálogo, a través del sentido común, a través de la racionalidad, vamos a ir ordenando este tema en forma... Gracias. 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 Gracias.